A pocos días de las elecciones, el asesor del presidente Trump en política migratoria, Stephen Miller, revela una agresiva agenda de inmigración en caso de que Donald Trump salga reelecto. Miller aseguró que el presidente se enfocaría en limitar las concesiones de asilo, ampliando los acuerdos con países como Honduras, Guatemala y El Salvador, para cortar las vías que hacen posible que las personas lleguen a Estados Unidos en busca de asilo. También dijo que durante un segundo mandato, el presidente castigaría y eliminaría la ciudad de Santuario a través de legislaciones que prohíban a estas jurisdicciones negarse a entregar a inmigrantes detenidos. La agenda migratoria del presidente Trump contempla además reducir las visas de trabajo como las H1B y dar prioridad a quienes perciban salarios más altos. Gracias. 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 Gracias.